Me llamo Lufreda, doctora en literatura española contemporánea. Empecé mi investigación con mi texina que hice al final del máster en la Venice de Lyon, investigando novelas escritas por mujeres en periodos de conflictos, que eran por ejemplo la guerra civil española y la dictadura argentina. Era una manera para mí de juntar mis estudios en literatura española en Francia y mis orígenes, ya que mis padres vienen de Argentina. Seguí con esta temática durante mi doctorado, durante el cual estudié la figura de la narradora en novelas escritas por mujeres durante el franquismo, y me di cuenta al hacer este trabajo de la desigualdad que existía en la presencia de esas autoras en la investigación y en el panorama literario actual españoles. Me sorprendió en particular el olvido del cual fue víctima Elena Quiroga y intenté entonces dedicar este año de postdoctorados a la explicación de ese olvido. Ella es una autora española del siglo XX, nació en 1921 en Santander, pero vivió muchísimo en Galicia. Escribió sobre todo en los años 50 y 60 y tenía muchísimo éxito, como lo atestiguan los diferentes premios que recibió, como por ejemplo el premio Nadal en 1950 para su novela Viento del Norte, o su entrada en la Real Academia como segunda mujer de la institución. Sin embargo, hoy su obra está totalmente olvidada, hay muy pocos investigadores que trabajan sobre ella, las antologías no la citan o si lo hacen no se dedica bastante tiempo al estudio de las especificidades de su escritura y muy pocos acontecimientos científicos le están dedicados. Por eso, en este año de postdoctorado, lo que quiero hacer es explicar la recepción, o mejor dicho, la no recepción, de su obra. Por eso, lo que intento hacer es analizar el horizonte de expectativa de los lectores que leerán coetáneo y identificar los actores que construían la recepción literaria cuando ella vivía. También me dedico a la consulta de archivos, como los archivos de la censura o los de las revistas de literatura de los años 50 y 60, y así intento reconocer cuáles eran los factores que pudieron participar de su olvido. Otra cosa que intento hacer dentro de este trabajo postdoctoral es el de valorizar la obra de Elena Quiroga y eso lo hago mediante el análisis literario de su prosa. Lo que me interesa en particular es la representación de una identidad gallega en sus novelas, cosa que pasa por, por ejemplo, las descripciones del paisaje gallego o la introducción de diálogos o de sustantivos en gallego. Y este estudio me permite ampliar mi investigación a otras autoras intelectuales gallegas también y que también pasaron desapercibidas y que pueden ser, por ejemplo, María Victoria Valenzuela o Sofía Casanova.